Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre cuánto podemos generar en la aplicación de Didi Conductor. En este caso vamos a platicar sobre ganancias y les comento que esta información está basada en lo que yo trabajo a la semana. Asimismo, está basado en la ciudad de Tijuana, ¿vale? Es muy importante que tengan en cuenta que toda esta información que les brindo es prácticamente de lo que hago directamente en la aplicación de Didi. En este caso vamos a empezar contándoles que yo trabajo aproximadamente de 8 a 10 horas diarias. En este caso empiezo regularmente a las 4 y media, 5 de la mañana, terminando a las 10 de la mañana. Descanso 2 horas y vuelvo a comenzar regularmente a las 12 y termino a las 4, más tardar 5 de la tarde. En este caso todo esto lo hago aproximadamente de lunes a viernes y sábados manejo otros horarios, ya que en este caso pues obviamente la cantidad de gente puede variar porque pues es fin de semana. La mayor parte de la gente se concentra después de mediodía en adelante. Hay que tener en cuenta mucho eso, también las horas de trabajo, ya que pues obviamente las horas que son entradas de oficinas, que son entradas de fábricas, en este caso entradas de escuelas, varían y hacen que la tarifa aumente generando un mayor ingreso en lo que es la aplicación, ¿vale? También depende mucho de la zona, trata de moverte a la zona donde más veas que hay movimiento y que haya menos tráfico para que eso no afecte y merme la ganancia conforme a la gasolina. En este caso te comento que mi carro prácticamente todos los días le echo regularmente 400 pesos, 200 pesos equivalente a 20 litros de gasolina para que pueda rendirme lo que es todo el día. Prácticamente esos 400 o 20 litros de gasolina me duran prácticamente todo el día, con eso trabajo, ¿vale? Obviamente si hago cosas personales pues obviamente le echo adicional para no mermar lo que es la cuestión de trabajo. Ahora, aquí en pantalla ustedes van a poder ver lo que tengo de ganancias. Esta semana del 5 de septiembre al 11 de septiembre es la ganancia de 10,082.73. ¿Por qué les muestro esta? Bueno, les muestro esta porque en este caso, esta semana fuera que trabajé semana completa, la semana pasada pues obviamente fue puente, descansamos tres días y obviamente los tres días descansé. Esta semana apenas está corriendo y estamos a 22 de septiembre. Es importante comentarte que todo esto vamos a hacer deducible lo que es gasolina, vamos a hacer deducible lo que es el pago del carro y vamos a ver cuánto nos queda y eso lo vamos a dividir para saber cuánto generamos aproximadamente diario. Es importante comentarte que prácticamente de gasolina si gastamos alrededor de 400 pesos diarios, a la semana estaríamos gastando por los siete días como se ve aquí que trabajé, estaríamos gastando alrededor de 2,800 pesos. Ahora, estos 2,800 vamos a deducirle también lo que es el pago del carro, que son aproximadamente 2,000 pesos por semana, que es lo que pagó a la agencia ya mensualmente. Es un poquito menos, pero vamos a cerrarlos en números cerrados, ¿vale? Son 4,800 aproximadamente, lo que estaríamos descontándole a los 10,082. 10,082, que es lo que mostramos ahí en la pantalla, que ustedes lo que están viendo, menos 4,800, son 5,282 pesos que estaríamos generando de ganancia a la semana. Esto es teniendo en cuenta que aquí es lo que generamos deduciendo todo lo que es gasolina. Obviamente vamos a tener en cuenta que el día lunes hay un día que yo recibí ganancias garantizadas. Y estas ganancias garantizadas, pues obviamente se basan en lo que son las ganancias que te ofrece la aplicación. Aquí vamos a, bueno, aquí no tenía ganancias garantizadas, de hecho fueron ganancias reales que tuve el día lunes de 2,246 pesos. Y aquí en la parte de arriba vamos a poder ver que obtuvimos unas ganancias de viajes de 7,767. Incentivos, deberían ahí estar las ganancias garantizadas, pero no se encuentran. Agradecimientos, 15 pesos, tarifas de cancelación, 50 pesos y otros gastos. En otros gastos entran los impuestos, pero aquí están las ganancias garantizadas. 1,789 pesos que tuve de ganancias garantizadas y pues obviamente eso se suma a lo que son mis ganancias totales. Por esa razón es que tenemos exactamente 10,082. ¿Qué son las ganancias garantizadas? Recuerden que Didi todos los días nos ofrece ganancias garantizadas, garantizando de cierto horario a cierto horario, cierta cantidad de viajes por cierta cantidad de dinero. Recuerden que no nos dan todo, simplemente un ejemplo. Si Didi nos dice, sabes que con 31 viajes yo te voy a dar 2,800, pero tú con esos 31 solamente hiciste 2,000, Didi te va a poner lo que te haga falta, que serían 800 pesos. Y eso se va al siguiente día como una ganancia adicional a lo que tú hagas. Es importante mencionarte que también los 5,282, pues obviamente no se hicieron todos en un solo día. Como mira, en este caso yo el domingo no trabajé, pero tuve un incentivo de 1,789. Esto fue prácticamente lo que yo generé sin trabajar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo en, miren, vamos a ver, 5,282 es lo que nos queda. 5,282, en este caso entre 6 días yo generé 880 pesos diarios. Pero el viernes, el sábado también tuve incentivo de 676 más 78. El viernes, vamos a ver si tuve incentivos. No, el viernes no tuve incentivos. El jueves no tuve incentivos tampoco. El miércoles no tuve incentivos. El martes tuvo un incentivo de 191 y 168. Obviamente estos incentivos te ayudan para compensar lo que es el saldo negativo. ¿Cuánto vengo generando diario así a simple vista? 900 pesos. Ya libres de gasolina, ya libres de pago de carro. 900 pesos diarios, ya libre. En este caso redondeándolo, porque recuerden que lo del carro les dije que eran 2,000 pesos, pero es un poco menos, pero lo redondeé a 2,000 pesos. ¿Cuánto genero diario? Alrededor de 900 pesos por día. En este caso ya sea en efectivo o tarjeta, da igual. Al igual, lo que caiga en efectivo ya es para mí y no le tengo que pagar a la aplicación, porque si haces los incentivos, pues en automático esos incentivos cubren el gasto de lo que es generado en saldo negativo por los viajes en efectivo que cobras. Si no me estoy entendiendo, déjame en la cajita de comentarios y obviamente te voy a estar apoyando. Pero, ¿cuánto generas diario? Alrededor de 900 pesos diario. En este caso ya son libres del pago del carro y del consumo de gasolina. Esto es muy importante que tengan en cuenta que esto es lo que se puede generar diario aquí en Tijuana, siempre y cuando ya liberes todos los gastos. Obviamente tenemos viajes por fuera, que eso también nos beneficia y nos ayuda teniendo un ingreso extra. Así es. Al igual, esto es directamente en la aplicación de Didi y pues obviamente hay días que genero más, hay días que te puedes llevar. Yo lo estoy dividiendo en los seis días, pero hay días que te puedes llevar dos mil pesos y al siguiente día te puedes llevar 500, 600, 700 y al siguiente día te puedes llevar otros mil y al siguiente día otros dos mil, pero siempre va a variar. Hay días muy buenos, hay días malos, pero al final de cuentas todo se rige en la misma cantidad generada dentro de la aplicación y pues obviamente es la cantidad que les estoy dando. Pero pues literalmente unos mil pesos diarios y no nos estamos llevando adicional. Este la verdad se me hacen muy buenos. Nadie te paga mil pesos. Van a decir unos. Ay no, yo me llevo mil quinientos. Ay no, yo me llevo dos mil. Pero ya hiciste cuentas en cuánto gastas de gasolina. Ya hiciste cuentas en cuánto gastas de en este caso de lo del pago del carro. Y tengan en cuenta que yo contemplé siete días de ganancias, en este caso de gasolina, teniendo en cuenta que solamente trabajé seis días. O sea, que quiere decir que no gasté dos mil ochocientos, gasté dos mil cuatrocientos de gasolina. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos más dos mil ochocientos, más dos mil del carro. Dos, son cuatro mil cuatrocientos. En este caso menos y es mil ochenta y dos, cinco mil seiscientos ochenta y dos. Cinco mil seiscientos ochenta y dos entre seis días. Estamos hablando de novecientos cincuenta. O sea, casi los mil pesos redondeados. Si lo sacamos de esta manera. Pero hubo días que saqué más, hubo días que saqué menos. Entonces por eso al final todo se mezcla en una sola. Nuevecientos cuarenta y siete. Otros dirán, oye, ¿y el desgaste del carro? Bueno, sí es cierto. Hay que ver también dónde compras el aceite, dónde compras todo, piezas y todo eso. Hay que ir contemplando eso. Pero al final de cuentas nadie te va a pagar ochocientos, nuevecientos pesos diarios. Nadie te los va a pagar a excepción. Pues en este caso, que pues que tengas una profesión, que a lo mejor trabajes, corriste con suerte y subiste en el puesto, subiste de puesto, tengas un aumento, ya lleves mucho tiempo trabajando. Siempre va a haber excepciones para toda situación. Pero lo que puedes llegar a generar con Didi, en este caso en ganancias, son alrededor de mil pesos diarios. Siempre y cuando trabajes como debe de ser y contemples todos los gastos que te conlleva, en este caso, la aplicación. Y al igual, obviamente pagos con tarjeta, pagos con efectivo, todo cuenta. ¿Vale? Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal. Le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Si más por el momento me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.